El restaurante Refectorio Gastromotiva aprovecha el exceso de servicio de alimentos en las Olimpiadas con comidas gourmet para las personas más vulnerables, los sin techo, la gente pobre. Es la creación del famoso chef Massimo Bottura de Italia, quien puso en marcha un proyecto similar el año pasado durante la Expo Milán. En esta ocasión, junto con el chef brasileño David Hertz, ha abierto las puertas de su propuesta restaurantera con responsabilidad social en el barrio de Lapa de Río. Es un proyecto cultural, no de caridad, así que esta idea involucra a la cultura, porque por medio de la cultura se puede hacer que las cosas invisibles sean visibles. Por eso queremos a los mejores diseñadores. Refectorio Gastromotiva prepara unos 5.000 platos de comida cada día durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, aprovechando la comida desperdiciada por otros restaurantes y los distribuye a las personas desfavorecidas. Ese es el primer paso, cultura, porque en este proyecto nuestro principal objetivo es reconstruir la dignidad de la persona, de las personas pobres. Los mejores cocineros del mundo vienen al Refectorio Gastromotiva a cocinar para la gente pobre. Quienes vienen al lugar disfrutan una comida de tres platos, cocinados por algunos de los chefs más reconocidos del mundo. Después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Refectorio Gastromotiva permanecerá con ayuda de socios locales y donantes. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.